Muy pero muy buenas tardes país Si tu mujer se va, deja la que se va Si tu mujer se va, deja la que se vaya Te encuentres sola, te tengas más tarde Pollera, que barrancola de escoba, que viste el pará Cuando te encuentres sola, tú con un nuevo amor Disfrutala muy bien, porque hay un dicho que dice Coba nueva va tan bien, si, si, lo sé Coba nueva va re bien, si, si, lo sé Coba nueva va re bien, si Coba nueva va re bien Coba nueva va re bien Y seguimos recordando a más clásicos Éxito del legendario Juan Roacena Para vos, amigos, Germán Machineira En Calde, Santa Fe Rosario Tengo bien enamorado Tengo bien enamorado Con tu cara de aguacate Los mejores pasuleras Los mejores pasuleras Los que ya le dan el mate Sudando pero contento Sudando pero contento De marido bajo abajo Hasta cuando llega el cuarto Hasta cuando llega el cuarto A culminar su trabajo Y regresa al rancho feliz Cantando y entonando así Y regresa al rancho feliz Cantando y entonando así Bonito es tu grande Bonito es tu corazón Bonita la que está dentro Dueña de mi corazón Te quiero porque te quiero Decídelo por favor Tus ojos son dos luceros Que me anulan buscando Y sigue, sigue, sigue Con las palmas Bien arriba con las palmas 15 de julio Vecina de las heras Yo sé que a nadie quieres corazón Yo sé que a nadie traigas Y que no necesitas el amor Que te queda a brindar Yo sé que a nadie amas Que nunca ni Dios se puede vivir Estás equivocada Y trataste de engañarte Al pensar así Estás equivocada Y trataste de engañarte Al pensar así Y le brillaban los ojitos Porque estaba enamorada Enamorada, enamorada Y mentía por el pecho Porque estaba enamorada Enamorada, enamorada Y le brillaban los ojitos Porque estaba enamorada Enamorada, enamorada Y mentía por el pecho Porque estaba enamorada Enamorada, enamorada ¡Buenos días! Buenas, buenas, buenas Me quedé impactado Y recontento, Marce ¡Qué lindo arrancar este domingo! Pero buenísimo Voy a arrancar con Barbacenas Esta banda que vamos a estar charlando Que apenas tienen 45 años Apenas, Marce 45 años creadores de tantos éxitos Vamos a estar charlando con Carlos Con toda la banda Felices Obviamente que estén aquí Abriendo el programa de este domingo Y qué grosso Tres generaciones, Marce Que están participando Porque están los músicos originales Y también una generación más Que se suba No solamente el hijo Sino el nieto Me gusta Estamos haciendo historia Estos últimos meses de semana ¿Viste? La verdad es que hay como una cosa especial Y me encanta, ¿no? La verdad es recordar Y con toda la familia Que también del otro lado Dicen los Barbacenas Mirá cuánto bailábamos Con el boliche ¿Te acordás, gorda? ¿Te acordás? O que escuchás canciones De algunos artistas Al actual y decís No, son ellos Y sí, son los Barbacenas Juntamente los creadores Vamos a estar charlando con ellos En un ratito Hoy hasta las 6 de la tarde Tenemos programón ¡Dale, va, dale! Señoras y señores A disfrutar, a pasarla bien Es apenas domingo Para llenar el tanque Con mucho combustible Buena onda, de buena energía Es domingo, Marce Claro, estoy sin dormir, Marce Perdón Estoy sin dormir Casi sin dormir Estás amanecido, Belcher Y vos también ahí en casa Ponete a bailar Porque hoy en Pasión Vamos a tener a un grande Al majestuoso A Alejandro Feliz Se viene también En esta tarde Rodrigo Zampari Hoy también vamos a disfrutar De ella Hoy, Rocío Quiroz Vamos a bailar cuarteto Junto a Miguel Conejito Alejandro Hoy también nos puede faltar Camila Mercado Que el sábado pasado Tocó en vivo Al día de hoy Siguen hablando Hoy va a estar Camila Hoy va a estar Camila Ella también tocó en vivo Cerró el programa Estamos hablando de Valesca Y grupo Anaconda Muy bien, me encanta Me encanta Porque hoy también vamos a disfrutar De Walter Salinas Vamos todavía Ahí se viene parte También del folclore Pero nos van a estar acompañando Los manceros santiagueños Velocadio Torres Que bueno Y muchos artistas más Así que ya saben Hasta las 6 de la tarde Lo mejor que pudiste haber hecho Es quedarte frente al televisor En la pantalla de América Porque acá te vas a divertir Acá te vas a divertir Y los vamos a presentar a ellos Les parece Y los vamos a saludar Y los vamos a saludar a los Barbacena Bienvenido El aplauso 45 años Qué grosos que son Hola Carlitos Carlitos queridos Qué lindo verlos Bienvenidos a todos Chico, qué lindo Muchísimos años Y compartir con todos ustedes Con total a la gente 45 años Los de Barbacena Agradecerle a la producción A toda la producción De Paso en el Sábado Agradecerle Todo lo que hacen Con nuestra música ¿Qué significan Estos 45 años en ustedes? ¿Qué es lo primero Que se les viene? Digo, ¿qué es lo que recuerda? Lo que le quieren contar a la gente Lo que se viene a mi memoria Es mi primer disco Que grabó Con los años 80 Y mucha nostalgia Después de volver Después de muchísimos años Como si diría Mi primer amor Con este grosso Y bueno A Poli A Lipito A Ricardo Que son los músicos originales Los pioneros Y las 3 generaciones Que me estaba contando recién Ale Un poco también a la gente La verdad que sí La verdad que bueno Yo la verdad que estoy emocionado Porque después de muchísimos años Pisar nuevamente este piso acá Para mí Ya estoy hecho Así, gracias Marce Gracias a toda la producción Mandar un gran saludo A todos nuestros seguidores A todas las páginas A toda la del Face Del Instagram A toda la gente de Rosario Y toda la gente que nos puede Que se viene en Rosario Un gran festejo ¿Usted está invitado? Vamos, vamos Fuera de ahí Vamos, para allá Vamos, vamos Claro Pero sí ¿Cómo se ve Marce en Rosario? Me encanta ¿Qué fecha es? El 26 de julio El 26 de julio Un teatro Ah, bien Un teatro más grosso Amfiteatro Ah, bueno No sé Y después yo creo que te digo Y se van Tienen que empezar a copiarse En todos lados Invitarlos Y por supuesto Festejar los 45 años Por todos los lugares Donde han estado Que deben ser Muchísimos Muchísimos años Sí Dejá Marce Mandarle un saludo A Petición Papeto Como hicimos todos A nuestras familias Que son las que nos van a quedar En todo Totalmente Totalmente Nuestros hijos Y a todos Es tan vital El apoyo de la familia Sí, por supuesto Por supuesto que sí Hay muchas ausencias también Muchos fines de semana Que pasan fuera de casa Muchos cumpleaños Bueno, como a todo Lo que es la gente de la movida Los que se dedican a la música También lo saben Pero siempre es lindo El apoyo y la contención De toda la familia Por supuesto que eso sí Y como este programa Lo está mirando la familia La familia quiere más música de ellos Y sí Y sí Quiere más Quiere más Por muchos años más Así que vamos a Claro que sí Vamos a continuar Con este recital maravilloso En vivo De esta banda Que llega Pero a multitudes A muchos corazones Este es un programa de culto Es pasión Pasión de domingo Por eso seguimos con ellos Hasta las 6 de la tarde Seguimos con esta banda hermosa Bailar a disfrutar familia Porque seguimos Pasión de domingo Son los legendarios Barbacena Esta es la historia Que te escribió Legendarios Barbacena Para todos los niños morenos Que lo viste así Esa es la historia De un niño moreno Que a la tempestad Desafió No llores No llores No llores No llores Mi amor Si el mar No llores Y no llores ¡Gracias! A la tempestad No llores No llores A la tempestad Sobre esas aguas Me voy, me siento calvo, me guía, a levantar el mayor, a levantar el mayor, a levantar el mayor. Estoy sentado en el bar, esperando tu llegada, ya he pedido tu café, y le envíe a tu tardanza. Tengo miedo que no vengas, que destruyan mi ilusión, tengo miedo que revientas, a mi pobre corazón. Porque esta cita de honor, tú no me debes faltar, porque si no vienes hoy, pierdo el derecho de amar. Y seguimos con las palmas bien arriba, con las palmas bien arriba, a ver, que canta el país, 45 años de historia, que lo dice el legendario... Barbacena Éxitos y Barbacena A mi amor la he vuelto a ver, hoy después de mucho tiempo, apenas yo la miré, despertó mis sentimientos. Por la música no sé, por la música no sé, por la música alumbraba, no será por el lugar, en la forma que bailaba. Solo sé que party estaba mi corazón, no sé que party estaba mi corazón, no sé que party estaba mi corazón, es muy viejo, a ver, esa es la razón, me pasó a morir... Bate una miradita para darte cuenta Yo sigo enamorado, yo sigo enamorado Bate una miradita para darte cuenta Yo sigo ilusionado, yo sigo ilusionado Y para todas las más dichosas de mi país ¡Dónde esté! Así que cantamos el cantar de país Todos dos, con las palmas arriba, las palmas arriba, Rosario ¡Hago tú! Para que te darán cuenta, que has tratado mi mal De todos tus caprichos, te arrepentirán Veo que solo has logrado, y me ha consentido a hacer estos días De nada van a ser tan hermosas Si has demostrado ser poca cosa De nada van a ser tan hermosas Niña capillosa, capillosa Si has demostrado ser poca cosa Niña capillosa, capillosa Recorremos más éxicos De la mano de legendarios Barbacena Clásico que lo cantó el país Tema que nos pertenece, queridos amigos Aniversario 45 Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Para toda la gente Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un banco a la deriva Que navega chistilón Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy velero la tormenta Soy velero la tormenta Que no encuentra salvación Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy velero la tormenta, si no tengo tu amor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy velero la tormenta Que no tengo tu amor, si no tengo tu amor Con tu amor, si no tengo tu amor Como no quita llegar, si no va Presentando a lo nuevo, queridos amigos Amigo Felipito González Habrá perdido el pelo, pero no la una Estoy perdiendo el pelo, pero no pierdo la maña Estoy perdiendo el pelo, pero no pierdo la maña Busco una compañera con príncipe y buena talla Busco una compañera con príncipe y buena talla Que le guste bailar cumbia, que te aleje la bandera Y cuando vamos para el baile, que se acorde su collera Para que nunca su pierna, el baile de sus caderas Un paso para aquí, un paso para allá Vamos todos a bailar Un paso para aquí, un paso para allá Haciendo palmas sin parar Vamos todos a bailar Haciendo palmas sin parar Oye, amigo Gustavo Rosa, tu canción Vamos todos a bailar Haciendo palmas sin parar Vamos todos a bailar Y con Barbacena vamos a gozar Haciendo palmas sin parar Mira, vamos todavía a los Barbacena Hasta me bailé todo